Bienvenidos a un nuevo capítulo donde hoy vamos a hablar de composición y vamos a hacer un repaso de las reglas principales o las reglas que yo más uso a la hora de componer en fotografía y vamos a empezar diciendo qué es la composición en fotografía bueno pues la composición no es más que es un arte es dónde encajar y dónde encuadrar los elementos en nuestra fotografía a qué elementos queremos darle protagonismo que elementos van a estar en segundo plano etcétera etcétera no vamos a ver unas reglas básicas en fotografía que son las que nos van a guiar a la hora de componer desde lo que he hecho es preparar unas fotografías aquí en el adobe photoshop donde vamos a ver una por una interrumpimos este vídeo un momentito para decirte que yo estos vídeos los hago siempre de forma gratuita para vosotros y los hago por dos razones porque quiero y porque me da la gana eso sí te voy a pedir unas cositas a cambio que es nada que pierdas unos segunditos de tu vida en hacer unas cosillas que a nosotros nos apoya muchísimo salga al canal y es lo que yo te pido a cambio por hacer estos vídeos de forma gratuita uno tío dame el favor dale like a este vídeo que eso nos ayuda muchísimo suscríbete al canal si aún no lo has hecho que ya sabes que a más suscriptores más apoyos tenemos en el canal y youtube lo valora bastante activa la campanita porque si activas la campanita te vas a enterar cuando subo nuevos capítulos y has activado todas las notificaciones cuando subo nuevos vídeos y puede ser muy interesante porque puede ser que no te interés cuando subí de un nuevo capítulo de los cursos que estamos haciendo sígueme en instagram porque en instagram allí estamos haciendo proyectos fotográficos muy chulos vale que los hemos editado en el canal y los subimos en instagram y otras cosillas que no aparecen en el canal así que sin más no te molesto más y continuamos con el vídeo una de las reglas principales y que creo que habéis oído hablar de ella seguro es la regla de los tres tercios que dice la regla de los tres tercios que tenemos que colocar o que nuestro ojo humano se va a fijar en una parte determinada de la fotografía para que este objeto sea el protagonista por ejemplo en esta fotografía obviamente para mí el protagonista es esta barca que está aquí y todo lo demás es relleno o sea yo tengo una perspectiva de dónde estamos estamos en una playa en un atardecer precioso pero el protagonismo se lo estoy dando a esta barca entonces vamos a ver los tres tercios que lo podemos hacer con la herramienta encuadre y hacemos clip y aquí nos aparece los tres tercios porque tengo señalado en aquí que me diga la regla de los tres tercios que es la que yo uso podemos comprobar que nuestra barca está situada en el tercio inferior derecho y esta regla nos dice que tenemos que situar los objetos principales en cualquiera de las intersecciones de los tercios de nuestra cuadrícula sería los tres tercios verticales y los tres tercios horizontales en la intersección de estas dos líneas es donde debería estar nuestro objeto entonces para mí esta fotografía está correctamente encuadrada y correctamente compuesta por llamarlo de alguna forma es una fotografía muy bonita vamos a ver la siguiente bueno esta la vamos a ver más tarde esto de aquí vale aquí ahora mismo para mí la foto no estaría completamente bien encuadrada porque no tenemos nuestro sujeto en el tercio yo lo quería moverlo un poco hacia acá vale y dejarlo aquí este sería el encuadre perfecto para mí no podría haberlo hecho ajustando al tercio de esta forma pero creo que en este caso la mejor forma es llevarme al sujeto hacia este lado y para mí esta fotografía ahora mismo está bien encuadrada vale luego vamos a hablar de la regla de la mirada y de la regla del espacio negativo así como la regla de la lectura vale todo esto lo vamos a ver ahora y vamos a seguir viendo reglas esta foto de aquí igualmente vale los tres tercios yo la encuadraría totalmente aquí porque para mí el protagonista de esta foto es lo que es la furgoneta que tenemos aquí no vemos que está en un campo amplio todavía lo seguimos viendo quizás el autor de esta fotografía quería hacernos ver la amplitud del campo pero yo creo además que el protagonista está aquí abajo que no está en el cielo entonces luego vamos a ver también la regla del horizonte esta foto para mí no está bien compuesta para mí la composición perfecta para esta foto sería algo así vale ahora vamos a hablar de el espacio negativo que es el espacio negativo bueno pues lo podemos ver en esta fotografía el espacio negativo significa menos es más que quiere decir esto que nuestro objeto protagonista es lo que menos ocupa de toda la foto vale todo esto todo lo que tenemos alrededor lo llamamos espacio negativo y la mínima parte de la foto que sería este pedacito de aquí es donde estaría nuestro objeto protagonista en este caso la furgoneta no esto sería el espacio negativo igualmente tenemos espacio negativo en esta foto toda esta zona de aquí y el espacio negativo va relacionado con la regla de la mirada es decir a donde mire nuestro sujeto es donde estaría el espacio negativo que sería este de aquí luego tenemos la regla de la lectura la regla de la lectura quiere decir nosotros leemos de izquierda a derecha no entonces quiere decir que nuestro ojo va a irse hacia el lado derecho buscando el protagonismo entonces esta foto está perfectamente donde nuestro protagonista está en el lado derecho que es donde yo termino la lectura y voy directamente mis ojos van directamente a ver el protagonista que en este caso es la barca no la regla de la mirada quiere decir que vamos a dejar el espacio negativo en la zona donde nuestro sujeto mire realmente el sujeto está encuadrado en la intersección de este segundo tercio y este tercer tercio y todo este espacio negativo toda esta amplitud se basa en la mirada no tendría ningún sentido tener esta foto por ejemplo en este tercio de aquí la foto no diría absolutamente nada con lo cual lo correcto sería este sujeto justo aquí luego vamos a ver la ley del horizonte que la ley del horizonte nos dice que según lo que nosotros queramos darle más importancia en la fotografía ya sea el suelo o el cielo vamos a dejar dos tercios de la fotografía la parte que nosotros queramos mostrar o dar protagonismo por ejemplo en esta fotografía si os dais cuenta el horizonte debería estar más o menos aquí vale porque yo quiero dar protagonismo esta zona y la parte de arriba sería la del cielo si nos basamos en el hidro horizonte esta sería una composición perfecta o igualmente vamos a mirar esta foto fijaros que estará la original y aquí el autor de la fotografía nos estaba dando prioridad al cielo o sea estaba dejando dos tercios de la fotografía como cielo y el suelo le daba menos importancia por eso para mí realmente lo importante es esta parte de aquí abajo no es lo que me da visión de lo que es la foto es decir sería algo así la fotografía vale con la ley del horizonte donde el protagonista es el cielo sigo viendo que la frugneta está en un campo amplio vale dando protagonismo a esta imagen y dando protagonismo con la ley del horizonte al suelo además esta foto está torcida yo la enderezaría un poquito algo así vale esta sería la composición más o menos perfecta ahora vamos a ver la importancia de las líneas en la composición fotográfica fijaros esta foto esta fotografía de aquí no está cumpliendo ahora la regla de los tres tercios porque aquí no entra no está cumpliendo la ley del horizonte o sí porque tampoco entra pero si está cumpliendo la importancia de las líneas en la composición fijaros que esta foto está llena de líneas vamos a crear las líneas vamos a hacer unas líneas para que lo veáis fijaros que aquí hay una línea que está apuntando todo esto son líneas que están apuntando hacia allá entonces nuestra vista hace que vaya el ojo justo hacia allá fijaros aquí hay más líneas que todas apuntan al mismo sitio verdad incluso el agua podría hacer líneas por aquí por aquí por aquí todas estas líneas fijaros aquí también hay líneas están apuntando al protagonista que es este esta apuesta de sol al y este valga la redundancia sol no es el protagonista de esta foto y aquí vemos muy bien la importancia de las líneas en composición y vamos a ver esta foto porque fijaros que que amplitud que de espacio negativo para mí toda la foto es espacio negativo menos este arbolito de aquí que te digo que para mí el protagonista de la fotografía en esta inmensidad es ese arbolito vale y no lo está marcando todas las líneas que tiene esta fotografía de todas por aquí por aquí todas apuntan al objeto principal incluso aquí vale todos están apuntando al objeto principal que es nuestro árbol fijaros cuántas líneas tenemos en esta fotografía esto es un claro ejemplo de la importancia de las líneas en la composición fotográfica incluso para mí el encuadre podría incluso ser este una panorámica así me sobra cielo porque para mí el protagonista es el arbolito me sobra todo el cielo que tiene esa fotografía porque no le quiero dar importancia al cielo en esta foto le quiero dar importancia al objeto principal que es el árbol que está allá al fondo fijaros que no hace falta que el objeto principal esté enfocado mucho menos no es el objeto que está 100% enfocado con la mayor nitidez en esta fotografía pero es el objeto principal y estoy viendo que es en una gran inmensidad tenemos ese arbolito que es el objeto principal o el protagonista de esta fotografía y fijaros en esta fotografía aquí tenemos tanto las líneas que hemos visto antes como la simetría como un punto de fuga es decir para que una fotografía sea bonita a nuestra vista a nuestro ojo necesita el ojo humano necesita un punto de fuga que lo tenemos claramente marcado aquí no entonces cuando vemos esta foto rápidamente nuestra mirada se nos va a ese punto de fuga está marcado aquí aquí vemos perfectamente vamos a poner ahora otro color como todas las líneas nos llevan a ese punto de fuga además esta foto es un claro ejemplo de simetría todo es completamente simétrico todo aquí todas estas líneas nos llevan a este punto de fuga que es donde nos lleva nuestra mirada fijaros todos todas todas las líneas que podemos trazar en esta foto nos llevan a este hasta ese punto de fuga incluso aquí los árboles están creando con estos estos bambú o lo que tenga aquí nos llevan hasta ese punto de fuga vamos a volver a esta foto imaginaros que nosotros queremos que este sujeto esté mirando algo especial que haya por aquí vale pues lo que podremos hacer es seleccionar nuestra imagen vale y en el menú transformar que vimos en el capítulo anterior voltear de forma horizontal y ya la tenemos directamente en nuestro tercio que queremos y aquí podemos colocar cualquier objeto que nosotros queramos sin siguen sigue siendo el protagonista nuestro sujeto pero está mirando algo por esta zona además está cumpliendo la ley de la mirada etcétera etcétera sí y bueno estas son unas nociones básicas de composición que nos van a hacer falta para hacer fotografías perfecta por supuesto como cualquier regla todo esto se puede romper y lo más importante es que use tu creatividad y tu imaginación es lo más importante para que seas único que tus fotografías sean únicas y hacer una composición a tu gusto vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo chao